¿Qué es la cena de la canasta? Los lirios para el broche final y la sonora bonita y también comentarle a la gente que quien pueda colaborar con el buffet, comprando en el buffet, va a recibir numeritos que van a entrar en sorteo de premios que van a poder ganar la gente que asiste y colabore con el hospital, porque el buffet está a cargo de la gente del San Colocal. Bien, así que completito, una noche para disfrutar, digamos, la del juez, la del miércoles 24 es... Claro, víspera del feriado, miércoles 24 en el gimnasio de Argentino Atlético Club, que vaya temprano la gente, la idea es que alrededor de las 23 horas los lirios estén tocando... Exactamente, armamos todos y bueno, esto de saber, bueno, de avisarle a la gente que uno considera que esto es una fiesta del trabajador, pero de la familia, entonces bueno, los lirios van a estar tocando alrededor de las 23 horas, así que la gente que no se demore, que vaya que a las 9 de la noche vamos a tratar de comenzar con todo, con toda la propuesta artística para que se vayan entreteniendo y así, bueno, disfruten de una linda noche y en familia. ¡Gracias!